Nos encontramos con Victoria Brotasantra, de 18 años. Cuéntame Victoria, 5 aspectos fundamentales que tenga que conocer la gente acerca de vos. Bueno, 5 aspectos fundamentales. Estoy estudiando también formobiología. Hice danza toda mi vida. ¿Qué más? Hago scout yo. ¿Qué más? Tengo muchos animales en mi casa. Tengo dos hermanas y vivo con mis papás. Me llama la atención esto de que estés scout. ¿Qué es scout para vos? Bueno, es una respuesta muy amplia. Bueno, scout para mí es, no sé, bueno, principalmente es irnos de campamento, aprender sobre supervivencia, aprender sobre diferentes valores que en la escuela, por ejemplo, no nos enseñan. Bueno, y también diferentes cosas. Excelente. Contame, ¿por qué elegiste esta carrera? Bueno, yo elegí esta carrera porque a mí siempre me gustó el hecho de hacer doblajes, hacer las voces en off en una propaganda y también me encantaría estar en una radio algún día. Bueno, mencionando esto de scout y el tema de la carrera, ¿qué pensás que la locución le puede aportar al movimiento? Bueno, pienso yo que para motivar a la gente para que se metan en el movimiento scout, para contarles cómo es el movimiento scout, para que lo sepan, para interesarlos a la gente. Veo que antes mencionaste que tenías mascotas, ¿me podrías volver a anotar la cantidad de animales que tenés en tu raza? Tengo 14 aproximadamente. Veo que te gustan los animales. ¿Nunca hubieras elegido veterinaria para estudiar? Sí, lo pensé, lo pensé a veterinaria, pero no es lo mío. ¿Por qué? Porque no me gusta el hecho de saber cómo es el organismo de un animal. O sea, me encantan los animales, pero no cómo funcionan por dentro. ¿Qué escuela fuiste, Victoria? Yo fui a la Nigeria Soria. Y ahí yo fui a la especialidad de danza escénica. ¿Qué te gusta bailar? De todo. Lo que más me dediqué fue a la danza clásica. Pero también se va a bailar contemporáneo, ritmos latinos, tango, árabe, un montón de cosas. Bueno, y por último, contame una experiencia de scout. ¿Una experiencia de scout? Bueno, es una... una medida cortita. Adelante. Bueno, el otro día estábamos en una actividad y teníamos que protagonizar la serie Merlí. Yo nunca la vi en la serie Merlí. Y no sabía, conocía... Yo conocía nomás a alguna protagonista. Y un amigo mío hacía de Merlí. Y otra chica hacía de Berta. Y Merlí la quería hacer participar a Berta. Y en vez de decir Berta, dijo, a ver Marta, ¿qué es esto? Y bueno, gastamos hasta hoy en día porque dijo Marta en vez de Berta. Muchas gracias, Victoria. Buenas tardes. Aquí comienza Tardes con Amigos. Está aquí con nosotros, ella es modelo, actriz que triunfa en la ciudad de Rosario. La recibimos con un fuerte aplauso con nosotros, Natalia Mancini. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias por la invitación, Ivana. Bien. Vamos con la entrevista tan esperada que los televidentes se estaban esperando. También ya tenemos nuestras líneas de contactos abiertas. Nuestro teléfono es 459-3873. Y nuestro correo electrónico es tardesconamigos.com. Natalia, ¿cómo comenzó tu carrera de modelo y cómo llegaste a la actuación? Bueno, mi carrera comenzó en el año 2003, haciendo mi primer curso. Que en realidad yo venía del teatro, pero primero me incliné por el modelaje, por timidez. Sentí que eso me iba a desinhibir un poco más. Pero en realidad me gusta el teatro desde muy chica, mis padres se conocieron actuando. Así que como que vengo mamando todo eso desde mi infancia. Y bueno, después sí se dio que conocí a mi actual socio y aquí nos encontramos trabajando. También supe, y la gente quiere saber sobre tu género teatral. ¿Cuál fue tu paso por el género teatral? Y pasé por varios géneros teatrales. Pasé por la comedia, la comedia dramática, el grotesco argentino, que fue una de mis obras favoritas. La nona de Roberto Cosa, el gran grotesco argentino. Y después también hice géneros como varieté o revistas. Que realmente son muy lindos también. Fue una hermosa experiencia. También sé de tu gira por el país. Bueno, sí, eso fue, tuve la suerte de hacer una pequeña gira con la obra del departamento del señor Gilberto, que fue mi primer papel protagónico. Y estuvimos en Capital Federal, Mar del Plata, 2012-2013. Y en Capital Federal en el 2013-2014. Y en las localidades aledañas a Rosario. Bien, y tu paso por el cine. Porque tengo entendido que no pudiste llegar a la meta, lo que vos realmente querías tener. Pero sé que pasaste también por el cine. ¿Qué nos podés decir al respecto? Fue muy corto, fue sencillo. Pero bueno, la cuestión es proponerse metas y que se vaya dando de a poco. Pero fue una experiencia linda. Yo estaba participando en un equipo de bailarines de tango. Y se estaba filmando en ese momento una película acá en Rosario, ambientada de época. En la época del radioteatro. Y bueno, necesitaban un equipo de gente que armara una milonga. Y esa fue la experiencia teatral mía, bailando una vida. Una vida experiencia. Muy bien. Una hermosa experiencia. Tenemos mensajes a ti. Ah, muy bien. Mensajes de Juan, de la zona centro de la ciudad de Rosario. Donde te felicita por tu ocasión en Las Nolas. Ah, Juan. Muchas gracias. Mariela también de Chesortu. Te mando un beso. Y que le gustó mucho tu última obra, El Departamento del Señor Hilbert. Muchas gracias, Mariela. Besos también. Bien. Vamos a un bloque con nuestros oficiantes. Después de la pausa, regresamos con más entrevistas a Natalia Manza. Bueno, Nati, como última pregunta, y ya nos estamos despidiendo de este hermoso programa. ¿Cómo son tus días y cómo repartís el trabajo con tu familia? Y bueno, al principio fue complicado porque mis hijos eran muy chicos. Pero de a poco, además siempre tuve el apoyo incondicional de mi mamá, en todo sentido. Así que después con el tiempo me fui acomodando y hoy ellos me apoyan, están contentos de que yo haya elegido esta carrera. Te ayudan y te apoyan de otra forma. Estar más grande comprende más la situación. Exactamente. La verdad es que sí. Bueno, Nati, llegamos al final de esta entrevista maravillosa. Muchas gracias. Gracias a vos por haberme brindado este espacio. Y los espero el próximo sábado, 21 horas, en el departamento de Señor Gilberto Teatro Boradual. Y a ustedes los espero el domingo, que viene con más entrevistas del espectáculo, en Tardes con Amigos. Muchas gracias. Hola, buenos días, bienvenidos a Micro Gizet. Este es el libro creado por los alumnos de la escuela de Gizet, por supuesto, como les decía antes, de la locución, de la carrera de locución. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad se hace este micro? Para ir conociéndonos, uno a uno, ¿no? Hoy estamos con una de las alumnas que le vamos a preguntar a ella, ¿cómo se llama? ¿Cuál es tu nombre? Gabriela Puerta y soy ingresante del primer año B del C18. Qué bueno, Gabriela. Gabriela, nos encantaría saber qué es lo que te motiva a vos a estudiar locución. Bueno, toda la vida me gustó hablar, no es nada oculto. Siempre me gustó hablar por micrófono. He sido docente durante 37 años y siempre me convocaba para los actos porque era la persona que tenía el caragurismo de enfrentarlo. La docencia tiene eso de medio líder de un grupo y creo que para los estudiantes de locución eso es como una herramienta bastante necesaria, ¿no? Esto de saber llevar a un grupo, de saber qué uno quiere decir, ¿no? ¿Los chicos te devolvían algo en todos los días de clase que vos participabas con ellos? ¿Tenías alguna especie de devolución diaria? En general mucha devolución no, porque yo fui siempre docente de matemática de los grados superiores. Pero sí teníamos mucho juego, mucha parte lúdica en el tema de ciencias naturales. Contamos en la escuela con un laboratorio, entonces, bueno, a mí me gusta jugar en el laboratorio y llevar a los chicos a jugar conmigo. Mirá que bueno, que divertido. Me gustaría también saber cómo está compuesta tu familia, ¿estás casada, sos soltera, tenés hijos? Tengo mi esposo, se llama Jorge, mi hijo mayor se llama Marco, tiene 29 años, estudió publicidad en el ICET-18. Y tengo a mi hija Florencia, que está estudiando arquitectura. Todos amantes de la música, porque nosotros con mi marido nos conocíamos en el coro, en el Pablo Casares. Y bueno, a mis hijos le hicieron los caminos de papá y mamá y también le gusta mucho la música. Mirá que bueno. Yo sé que esta es una pregunta que no se le hace a las mujeres, pero me encantaría saber qué edad tenés. Yo tengo 56 años y no tengo problema en contestarte. Muy bien llevado a los 56 años. Muy bien llevado. Sí, mucha experiencia. Sí, en algunas cosas sí, en otras quizás me falte aprender. Yo creo que la vida es un aprendizaje y que todavía tengo mucho tiempo para poder seguir incorporando nuevos conocimientos. Eso siempre se está aprendiendo. ¿Algún consejo que te gustaría darle a alguien que nos esté mirando, a alguien que esté en duda todavía, si anotarse la opusión o no, que tome la iniciativa? ¿Algún consejo básicamente? Que no tengas miedo. La edad no es determinante de nada. Como te dije antes, siempre hay una... si uno se pone metas en la vida, que sean metas cortas y alcanzables y que nadie deje de hacer lo que le gusta porque tenga miedo. Perfecto, me gusta mucho ese mensaje. Y por último me gustaría preguntarte, ¿cómo te ves a un futuro? ¿Cómo te ves egresando acá a Iser? Voy, feliz. Como locutora me encantaría ser locutora de eventos. Me gusta mucho toda la parte protocolar, así que pienso que lo voy a lograr. Pienso que lo voy a lograr y sí, lo voy a lograr. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Agradecemos mucho a todos ustedes que están ahí presentes. Nos vemos en una próxima edición de Iser, conociendo a los alumnos. Muchísimas gracias. Gracias.